Ante la llegada de miles de migrantes a la frontera sur de México y con el peligro de que los indocumentados permanezcan varados en Tapachula, el Centro de Dignificación Humana CDH pide instalar un corredor humanitario que garantice el paso de las personas. Luis Rey García Villagrán, coordinador general del CDH, invitó a las diferentes esferas de la sociedad a que se involucren en el asunto. Iniciamos una cruzada a que se haga el corredor humanitario. A partir de hoy, como asociación civil, hacemos un llamado respetuoso a todas las instancias, al gobierno federal principalmente, al gobierno del estado, a ver si se aparece, a los empresarios, a todos ellos, a decirles que convoquemos a que sea un corredor humanitario. Les conviene a los elitistas porque no quieren a los pobres migrantes o a los migrantes pobres. La región vive un flujo migratorio récord con 2,76 millones de personas indocumentadas detenidas en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022. No quieren caravanas, no quieren que haya migrantes abarrotando la comar, si la quieren allá en un palo de mango, en aguas internacionales o donde quieran. No lo quieren. Bueno, entonces presionemos todos para que se abra un corredor humanitario que desde el momento que el migrante pase a la frontera como quiera que pase y toque a territorio nacional, se le selle su documento, cualquiera que traiga y se le diga tienes puerta abierta, que no se le extorsione como hace Panamá y que debe de ser y que de esta manera se le diga a los Estados Unidos que no somos un patio trasero. Las autoridades de México y Estados Unidos deportaron a más de 196 mil 300 ciudadanos centroamericanos en 2022, entre ellos más de 35 mil niños y adolescentes, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.